A finales de los años 20 y comienzos de los 30, en plena recesión económica, en los discos de acetato, comienza a difundirse una forma lenta, acompasada y moderna, conocida como el jazz. Forma lenta, derivada del blues y de los cantos espirituales de los negros esclavos de los Estados Unidos, siendo conocida las canciones de Benny Goodman, Cole Porter y Glenn Miller, siendo este último el director orquestal, creador de una bella página, serenata a la luz de la luna. A finales de los años 20 y de los años 20 y de los años 20 y de los años 20, a finales de los años 20 y de los años 21, en abschiedenos de otros dos años 20 y del mar, porque, desde allí, en mi co einmal, a adapteraşo en Jenny de graves sientes, a definir la luz de los años 20 y de los gal carvediles, Oh, do you know that your eyes and legs start brightly beaming? I'm a moon and sing you, the moon and sea. Let us sing to rake of days in love's valley of breeze. Just one day, a sober sky in heavenly breeze. Please sing to rake of days. So do, let me wait. Go to me tenderly in this good night. I stand that you meet. I sing you a song in the moonlight. And I'll shine a dark day. Before I see you play. I sing you a song in the moonlight. Let us sing to rake of days in love's blue breeze. Just you and I, a sober sky in heavenly breeze. Kissing your dreams. So do, let me wait. Come to me tenderly in this good night. I stand that you meet. And the song that I sing is a moonlight. And also a darling. The moonlight symphony. One song you gotta, oh, you gotta warm hands, is a long flower. So do, let me wait. We hold to my bed. I'm bought the yarn. Gracias.